Buenas tardes, eoístas. Debería decir etueoístas, es una palabra un poco complicada, pero tiene que ver con eTwinning, porque hoy vamos a hablar de eTwinning y escuelas oficiales de idiomas. Más de 200 profesores y profesoras pertenecen al grupo de escuelas oficiales de idiomas en eTwinning, y es un grupo que va creciendo y creciendo, y no tiene mucho tiempo de vida. Pero bueno, yo de eTwinning, aunque sea algo, no sé ni la mitad de la mitad de la mitad que sabe nuestra embajadora de eTwinning, etueoísta Carmen Fernández, que nos viene a hablar del trabajo colaborativo en eTwinning, viene de la Escuela Oficial de Idiomas de Acoruña, en Galicia, y ha estado con nosotros anteriormente. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? Hola, una aperta desde aquí, desde Galicia. Muy contenta de participar en otro webinar de Escuelas Amigas. Encantada de estar con vosotros, Laura. Pues una aperta también desde aquí, muchos vicos para todos vosotros, que es una escuela que nos da muchas alegrías, como otras tantas. Y bueno, yo sé que nos vas a facilitar el camino del trabajo cooperativo o colaborativo en eTwinning. Y cuando quiera, somos todo oídos. Cuéntanos. Bueno, pues allá vamos entonces. Vamos a empezar hablando hoy del trabajo colaborativo en eTwinning, de todas las ventajas y de todo lo que podemos sacar de ese trabajo colaborativo. Bueno, empiezo entonces a compartir pantalla con vosotros, creo que ya la tenéis ahí. En este mapa mental que tenemos al principio, podéis ver un poco todas las facetas que voy a tratar en esta presentación. Vamos a hablar un poco del sentimiento de equipo, de los roles y tareas, de los resultados, de la diseminación, de la importancia que tiene el acompañamiento en eTwinning, de los premios, porque esto también tiene premio, y de la repercusión. Vamos a hablar un poco de todo esto. Y vamos a utilizar esta etiqueta que tenéis aquí arriba, que es la que estamos utilizando ahora en Escuelas Amigas. Bien, bueno, pues vamos a hablar un poco del sentimiento de equipo. El sentimiento de equipo nos va a llegar en distintas formas en eTwinning. Por una parte está la labor que tiene el profesorado, la del alumnado, los centros plurilingües, porque estamos trabajando en escuelas donde se imparten muchos idiomas, no solamente inglés. No es una cosa que tengamos solamente los de inglés, desde luego. Y también porque la administración puede prestar algún apoyo, por su parte. Aquí en Galicia lo que tenemos es el plan Proyecta. El proyecto de este año y el proyecto del año pasado estaban incluidos en planes Proyecta. Bien, vamos a hablar, voy a ir un poquitín rápido porque la última parte de la presentación quiero pararme en ella. Vamos a hablar de los roles y tareas. Es muy importante repartir roles entre los profesores. Ya sabéis que en eTwinning hay dos fundadores, pero también hay socios no fundadores. Entonces es importante que todos hagan algo, que tengan una pequeña tarea. En el proyecto de este año, por ejemplo, hay una profesora que está llevando a cabo una biblioteca sonora, también en relación con la biblioteca del centro, que está llevando a cabo un plan B de la consellería. Entonces es interesante que todos los profesores hagan algo, una pequeña tarea. No mucho, pero una pequeña tarea. Los alumnos también van a tener que hacer algo, también trabajarán colaborativamente. Pueden ser portavoces, editores de texto, creadores de imágenes, fotógrafos. Eso vais a tener que dividirlos teniendo en cuenta lo que les gusta, lo que podéis hacer, el tiempo que hay, ese tipo de cosas. Es importante, por todo lo que estoy diciendo ahora, delimitar tareas, es decir, no dejarle todo a una persona, sino ir repartiendo colaborativamente. Por lo que estoy diciendo, os podéis estar haciendo una idea de que todo lo que vemos en eTwinning es una parte del trabajo, que luego hay una parte detrás de reparto de tareas y de colaboración muy intenso. Y es cierto. Luego también tenéis que ver la competencia digital de cada uno, para hacer el trabajo colaborativo. Es decir, va a haber gente que tenga una competencia digital enorme y otros que no la tengan tanto. A esto voy a volver un poquitín más adelante. Y bueno, también es importante acordar plazos y fechas. Porque si no, os podéis ver, como me vi yo hace dos semanas, que había un equipo que no tenía ninguna contestación de ellos y es porque los pobres estuvieron con clases online. Entonces, eso puede pasar. Va a haber algún momento en el que el proyecto dé un parón y eso es normal. Es normal en el trabajo colaborativo. Lo que veis aquí abajo es una captura de un Google Drive que teníamos el año pasado. Es un documento donde fuimos poniendo las fechas, la actividad que íbamos a hacer, la herramienta digital y el tipo de evaluación. Esto lo hicimos en el año pasado. Este año también estamos haciéndolo, pero de otra manera. Porque el del año pasado era un proyecto muy largo con muchas actividades. Y este año hacemos una cosa un poquitín más ágil. Bueno, vamos a hablar todavía de los roles y tareas. Y vamos a hablar ahora de los equipos transnacionales. Hay que colaborar entre todos. Entonces, una cosa que debéis de hacer es, dentro de todos los socios que vais a estar trabajando en el proyecto E-Tweeling, intentad combinar países. Por ejemplo, nosotros en el proyecto de este año, en la tarea número uno que habla de los héroes del pasado, hicimos dos grandes equipos. Por una parte está el equipo uno y el equipo dos. Esta división la hicimos nosotros teniendo en cuenta la edad de los participantes. Nos pareció conveniente, ya veremos qué hacemos en la tarea dos, eso todavía no lo hemos pensado. Pero la tarea número uno nos pareció bueno poner a los mayores por un lado y a los pequeños por otro. Y creo que está funcionando bastante bien, por lo que me están contando. Ya veis aquí cómo hicimos el reparto, ¿no? De la manera, pues eso, por edades. Otra idea que podéis tener también es hacer algo teniendo en cuenta la proximidad geográfica. Eso lo hicimos en el proyecto del año pasado. Teniendo en cuenta las afinidades culturales. Teniendo en cuenta la desavenencia entre países. Por ejemplo, el año pasado no debíamos de poner junto a Grecia y a Turquía. Porque me dijo la otra cofundadora que no era conveniente en ese momento juntar a estos países. Eso os va a pasar, ¿no? Entonces, pues eso, tened en cuenta estas ideías. Acompañamiento. Sí, a ver, por acompañamiento estoy tomando una idea del itinerario SEMI, que es muy importante, que es el tema de que nos tenemos que sentir acompañados durante todo el proyecto. Entonces, hay que evitar que la gente se sienta sola y también que trabaje aisladamente. Es decir, yo no puedo hacer un proyecto de twinning en el que yo voy a hacer tres tareas. Yo publico las tareas en TwinSpace. La gente que las haga cuando le convenga o cuando pueda. Y al final de todo me fijo si las tareas están hechas o no. Eso no se puede hacer. Es decir, tenemos que trabajar todos a la par y tenemos que esperar por los demás. Si no, no hay manera. Si no, no hay trabajo colaborativo. Hay que ir poco a poco. Por eso, por lo que decía antes, es bueno avisar de las vacaciones, de los exámenes, enviar mensajes, saber que estamos ahí. Es decir, mandar un email diciendo cómo vamos. Y podéis utilizar una cosita que os va a salir cuando entráis en el TwinSpace, a la derecha. Vais a ver una cosita que se llama Teacher Balletine. Esta especie de boletín de noticias que tiene el profesor es muy útil cuando, por ejemplo, hacéis una videoconferencia, cuando aparece un socio nuevo y aquí hay que decirle hola a los de Chiclana que se acaban de incorporar en el proyecto de este año. También, a veces, hace falta ajustar el proyecto, tenéis que cambiar los objetivos, no hacerlos tan generales, hacerlos más concretos. A veces hay que ajustar tareas, como pasó hace dos años, por culpa de la pandemia. Es decir, tenemos que estar constantemente en contacto y tenemos que sentirnos con los demás. Si no estamos con los demás, es mejor replantear su proyecto. Mirad, aquí tenéis una cosa que estamos haciendo este año, que es un foro. Un foro que yo le llamo seguimiento del proyecto. Dentro de los múltiples foros que podéis tener en el Twinning, podéis hacer uno de seguimiento. Nosotros esto lo hicimos para la primera tarea. Veis que hay dos hilos, uno para el equipo 1 y otro para el equipo 2, donde los profes vamos contando cómo nos va en esa tarea. Por ejemplo, ¿qué vais a usar? Canva, Genely, vais a hacer un Google Slides, ¿qué vais a hacer? Vale, pues ese tipo de cosas. Es muy interesante. ¿Resultados? Pues también tenemos que compartir los resultados. Todo se comparte. Entonces, podéis utilizar herramientas que ya conocemos todos. Una muy efectiva es Google Forms. Esa probablemente sea la más efectiva y la más fácil para ellos. Luego también podéis utilizar Mentimeter. Nosotros aquí veis una nube de palabras que hicimos de una tarea introductoria en este proyecto. Answer Garden. Flipgrid, que tiene éxito. Tiene éxito, pero depende del equipo y depende del proyecto. Nosotros hace dos años intentamos utilizar Flipgrid con un proyecto en Portugal y la verdad es que no tuvo mucho éxito. No tiró mucho por ellos. A lo mejor en un proyecto distinto sí, pero en el nuestro no funcionó muy bien. Luego también podéis usar encuestas y debates que podéis crear en TwinSpace. Yo creo que de todas las herramientas que podéis utilizar para compartir resultados y para discutir la marcha del proyecto, honestamente creo que la más cómoda para ellos, porque es asíncrona y porque no tienen que subir imágenes y están muy felices con esta herramienta, yo recomiendo los debates. Las discussions de TwinSpace probablemente serán lo más cómodo para el alumnado de escuelas, porque es asíncrono, ya digo. Vamos a ir un poquitín rápido. Vamos a hablar también de otra manera de compartir resultados. Nosotros hicimos un cuestionario al terminar varias tareas introductorias de EuroHeroes y lo que hicimos fue compartir los resultados. Hicimos un montón de capturas de imagen e hicimos un libro, entre todas, en Canva. Ese libro lo pusimos en TwinSpace y le mandamos a los socios que por favor que reflexionaran sobre ellos, sobre estos resultados. Y lo que hicimos después fue un foro donde los profes subían en un tablero colaborativo, subían cuáles eran sus impresiones de la marcha del proyecto. Es decir, vamos teniendo el punto de vista de los alumnos, pero también el punto de vista de los profes. Y así hacemos una reflexión continua sobre el proyecto, que creo que es muy sana para el proyecto e-twin. Diseminación, esto es una cosa que nos llama la atención a todos y que la podéis hacer de muchísimas formas, muchísimas. Y aquí vais a tener que tener en cuenta muchos factores. Por una parte, podéis hacer un canal en YouTube, nosotros lo tenemos. Podéis tener una página en internet, la página del centro, la página oficial. Y podéis hacer un apartado sobre e-twin, nosotros lo tenemos. Podéis también hacer una diseminación, una difusión física. Hay algunos grupos, algunos socios, perdón, que tienen un rincón e-twin. Entonces lo que hacen ellos es en un rinconcito físico del centro, pues tienen ahí un tablón donde van subiendo cosas, lo que quieran. Y también, incluso si tenéis un proyector a la entrada del centro, pues podéis proyectar los vídeos que os mandan los de fuera, ese tipo de cosas. Tiene éxito esto, lo de proyectar los vídeos. Redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Blogs, podéis crear un blog también. Luego también tenéis diseminación más espectacular, diría yo, que es cuando tenéis la ayuda de la prensa, de la radio, de la televisión. Aprovechad también, si tenéis algún tipo de canal, por ejemplo, de radio en la escuela, el canal de la biblioteca. Nosotros este año tenemos un canal de biblio. Pues podéis aprovechar por ahí para diseminar todo lo que tengáis de e-twin. Y, como no, cuando hagáis diseminación, mencionad siempre a los socios participantes, porque a ellos les hacéis enormemente felices cuando les decís que han salido en la radio o que los hemos mencionado en la prensa. Es lógico. Aquí veis un ejemplo de la diseminación que hicimos nosotros. Aquí, por ejemplo, los de Rumanía, pues están haciendo cosas en Facebook y ponen así alguna capturita. Y nosotros en Twitter, pues también, cuando yo visito algún aula y voy contando cómo está el proyecto, pues también lo publicamos en Twitter. Esto es muy interesante. Esto tiene que ver con el apoyo. Mirad, el año pasado, cuando empezamos el proyecto de los embajadores, el proyecto de los embajadores era muy largo, era enorme. Y nos encontramos con muchos socios que era la primera vez que estaban haciendo e-twinning. Entonces empezamos a hacer un canal en YouTube donde íbamos colgando videotutoriales. Al principio, esto yo lo hacía en inglés, porque claro, me parecía la lengua franca, la que entendíamos todos y que estaba muy bien. Ojo, mi consejo, no hagáis videotutoriales solamente en inglés, hacedlos en varias lenguas, ¿vale? Pluralidad total. ¿Por qué? Pues porque seguramente en e-twinning va a haber un montón de gente que no sepa inglés, que no esté manejando esa lengua en el proyecto, pero que un videotutorial en castellano, en francés, en otra lengua le va a venir muy bien. Incluso si queréis hacer videotutoriales en galego, en euskera, en catalán, pues van a venir muy bien. ¿Por qué? Porque estaréis diseminando e-twinning y estaréis abriendo camino a otra gente, ¿vale? Que a lo mejor le viene muy bien. Bien, mi consejo, no lo pongáis en TwinSpace, es decir, ponerlo en TwinSpace, sí, pero ponerlo en algún sitio más permanente. Página del centro, canal de YouTube, etcétera, porque así va a quedar y nos va a valer a todos. Espero que vaya, que voy bien de tiempo. Bueno, no sé, yo creo que sí, creo que voy bien. Vas muy bien de tiempo, Carmen, no te preocupes. Perfecto, además te vamos siguiendo, muy bien, todo muy claro. Gracias, Laura. Mirad, una cosa que estamos haciendo este año tiene que ver con las rúbricas. Las rúbricas en e-twinning son importantes porque, a ver, lo de la rúbrica tiene que ver, lo tengo que decir, con el itinerario SEMI. Resulta que en el itinerario SEMI que estamos haciendo gracias al GACI y que está teniendo un éxito tremendo en todas las escuelas de Galicia, hay que decirlo, resulta que estamos haciendo un aprendizaje colaborativo como el propio e-twinning y en varios cursos está saliendo el tema de compartir materiales. Hay algunas participantes que estamos compartiendo rúbricas en redes sociales, que estamos creando rúbricas para competencia, por ejemplo, de expresión escrita, expresión oral, etc. Bueno, pues estamos creando muchas rúbricas, rúbricas muy valiosas. Entonces a mí, no hace demasiado, se me ocurrió crear una especie de rúbrica dura del e-twinning, que sería una rúbrica para intentar evaluar, pues yo que sé, la expresión escrita o la expresión oral. Entonces esta rúbrica la tengo tal y como la veis aquí en esta captura. veis que simplemente hay que poner nombre del proyecto, fecha, nombre del alumno y apellido, nivel del alumno, pues el que tenga. Este es el primer criterio, este es el primer elemento, es decir, si llega a hacer los objetivos, si los llega a cumplir, entonces hay muy bueno, bueno, aprobado y que no llega al aprobado. Entonces sería una manera rápida de ir evaluando al alumno. Si lo queréis hacer así, porque también al alumno lo podéis animar con este tipo de rúbricas, pero ojo, también hay que explicar qué es lo que tiene que mejorar. Ese es el apartadillo que dejo para cada rúbrica. Y otra cosa que estamos haciendo este año tiene que ver con tarjetas de mediación. Como en este proyecto estamos hablando de los héroes del pasado, se me ocurrió hacer una tarjeta de monólogo sobre María Pita, que es una heroína muy importante en la coruña. Entonces me ocurrió hacer una tarjetilla de monólogo, de mediación y de producción libre, que a la gente de Galicia le viene muy bien y seguro que me van a decir que quieren la famosa tarjeta. No tengo inconveniente en compartirla. Y bueno, las estamos usando para este proyecto, las podéis usar para expresión oral, para expresión escrita, etc. Por favor, todo el material que estéis haciendo en el aula y que tenga que ver con los proyectos e-tuning, por favor, compartirlos, porque le puede venir muy bien a otra gente. Repercusión. Bueno, pues la repercusión tiene que ver con Escuelas Amigas, que es una iniciativa fenomenal, que está haciendo que mucha gente se anime en el camino de e-tuning. Y de esto vamos a hablar más adelante. Lo bueno de todo esto es que los centros están en contacto, se están intercambiando materiales, experiencias. El alumnado se está fidelizando en e-tuning, porque mis alumnos el año que vienen van a pasar a C2 y van a estar con Didera, que seguramente va a seguir con e-tuning. Y vamos a hacer así, van a ir pasando de un e-tuning a otro. Y también pensad que e-tuning nos abre las puertas a observaciones, job shadows, planes de formación del profesorado, centros de formación diversos, seminarios que podemos crear. Y nosotros aquí le tenemos que dar la bienvenida a la Escuela de Chiplana, que es una escuela que está participando en Euroheroes y que creo que están muy motivados y que nos van a ayudar muchísimo con este proyecto e-tuning. Ahí están. Bueno, trabajar en e-tuning tiene premio. Tiene premio y es cuando nos dan el reconocimiento de e-tuning school. Eso está muy bien. Está muy bien porque no solamente es demostrar que estamos trabajando bien, sino que es enseñar al alumnado que se puede venir a por más cosas que a por un certificado al centro. Y eso está muy bien. Esta cita creo que es muy especial y creo que tiene mucho. Es decir, cuando tú estés haciendo e-tuning, tienes que ayudar a un e-twinner tanto como te gustaría que te ayudasen a ti. Te va a venir bien a ti, va a venir bien a los demás y a todos. Y precisamente quiero mencionar aquí un montón de proyectos e-tuning que han nacido gracias a escuelas amigas. Gracias sobre todo a escuelas amigas. Ya sabéis que Laura Escribano está haciendo un proyecto chulísimo con Griselda Paltor y también con otros e-twinners que se titula Listen to your Heartbeat. Tiene mucho éxito. Hicieron un Padlet con historias colaborativas, votaron la mejor historia. Yo estuve siguiéndose por ahí, por redes sociales. Y bueno, ese es un proyecto muy bonito. Otro que también me gustaría destacar es este que está llevando a cabo Desiderio en la Escuela de la Carolina. Entré ayer en Twin Space y se le ve feliz. Se le ve feliz. Está contentísimo con este proyecto. Es un proyecto que tiene que ver con el arte. Ya veis aquí un poco cuáles son las escuelas que están participando. Pamplona, Valladolid, Sierra Morena, etc. Muy bien, muy bien. Bravo por ellos. Un proyecto buenísimo que tuve la suerte de conocer gracias a la jornada que organizó CAFI, las jornadas internacionaliza tu escuela. Un proyecto que llevó a cabo la escuela Laseu y la escuela de Hospitalet con Monse y con Griselda que trabajaron con Helsinki, con un centro de adultos. Hicieron un proyecto buenísimo, muy bueno en Itwini también. Felicidades y muy bien. Bravo por ese trabajo. Otros proyectos. Bueno, pues esta vez de francés. Tenéis unos que hicieron Ana Calvo en la escuela de Barbastro y otro que hizo una profesora que se llama Leticia Bugnasel, me parece que estoy diciéndolo bien, que trabaja en la escuela de San Fernando. Voy rápido, que tengo que ir rápido. Otro proyecto muy bueno, esta vez de Valladolid y de Soria, son los que llevan a cabo Paz Alonso y Sandra, Sandra Llamero. Este proyecto ya está cerrado, fue un proyecto muy bueno, incluso lo enseñaron en un webinar porque estaba genial, estaba muy bien, muy bien. Y ya para terminar, porque tengo que terminar, hablaré del segundo proyectiño en el que está nuestra escuela que es Abdenbeck, un proyecto muy bonito que está llevando a cabo la escuela de Vila García con Victoria Penida y con Loli González y que tiene que ver con uno de los patrimonios más importantes que tiene mi tierra, que es Galicia y que es el Camino de Santiago. Bueno, va a salir muy bien y ahí estamos. Muchas gracias, nada más. Bueno, muchísimas gracias a ti. Si te parece, Carmen, deja de compartir pantalla, que te veamos. Sí. Bueno, tienes que estar muy orgullosa. Decías que se le ve muy contento a Desi en el Twin Space, pero a ti se te ve muy orgullosa. Y bueno, sin duda debes de estarlo porque desde el anterior webinar mucho ha crecido eTwinning y escuelas oficiales de idiomas. Y algo tienes que ver, digo yo, ¿no? Tantos webinars con Pilar Antolín y siempre al pie del canal también, no del cañón, del canal es caro. Sí, a ver, yo creo que también es trabajo del Servicio Nacional que lo está haciendo muy bien. Tenemos un grupo de escuelas amigas, hay un grupo de eTwinners que es bastante activo, que está dinamizando mucho Pilar Antolín y hay que darle las gracias a todo el trabajo que están haciendo ellos. También hay que agradecer todo el trabajo que están haciendo algunas embajadas territoriales, algunas embajadas dentro de ese Servicio Nacional eTwinning, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me estoy acordando de la gente de Melilla, de la gente de Cataluña, están trabajando muchísimo en Cataluña para intentar captar eTwinners, para diseminar eTwinning, están haciendo pues cursos, seminarios, cosas muy buenas que yo creo que van a hacer que la familia de los eTwinners crezca, pero mucho, muchísimo. Sí, yo creo que es un poco, no sé, como es ahora o nunca, ¿no? Sí, ahora o nunca, porque hay que empezar. Yo creo que sí que es verdad que tiene un aspecto, a veces puedes pensar muy encorsetado, un poco difícil de, ¿cómo empiezo yo un proyecto? Pues a poquitos, como casi todo en la vida, ¿no? Y sobre todo ayuda a alguien que, pues eso, como has dicho tú, ayuda a un eTwinner y acompáñale en esos primeros pasos. Yo la verdad es que tengo muy poca experiencia en eTwinner, siempre digo, tengo que empezar, tengo que empezar y este año tengo la suerte de estar colaborando con la Escuela Hospitaler que, como sabes, has mencionado, lleva ese, o hizo ese proyecto tan impresionante y Griselda Paltor, que es una experta en eTwinning y hablas de las figuras de los embajadores, qué importantes son, ¿no? Porque son los referentes y, bueno, también nosotros tenemos a nuestra embajadora Elisa Echenique que nos está echando siempre una mano, le mandamos un saludo. El itinerario Semi siempre está ahí también presente, se dice que sé que ha dado muchas alegrías gracias a Cafi y un saludo a todos. Me ha dado un poco de miedo eso de la rúbrica, he entendido, rúbrica dura, que tienes una rúbrica dura. A ver, la rúbrica dura quiere decir que es una rúbrica bastante aplicable a todos los proyectos de escuela, a eso me refiero con la rúbrica dura. Y, bueno, al principio pensé que sería una buena idea compartirla por Twitter y hacer ese tipo de diseminación. Lo que vamos a hacer va a ser un libro de rúbricas que lo compartiremos en Twitter para que la gente que esté interesada en utilizar este tipo de elemento de evaluación para el proyecto, que lo pueda hacer. Tanto puedes hacer una rúbrica dura que te valga para muchos proyectos eTwinning como puedes hacer una rúbrica de seguimiento del alumno, es decir, de cómo ha ido haciendo cada tarea del proyecto o también puedes hacer una rúbrica muy interesante, una rúbrica enfocada hacia los socios sobre las dificultades que te encuentras al empezar una tarea, es decir, van a tener problemas con la herramienta digital, los objetivos no están claros, ese tipo de cosas. Es que pasa una cosa, Laura, a medida que te metes en el mundo eTwinning vas descubriendo muchos matices, vas reforzando cosas que antes hacías de una manera y que luego ves que se pueden hacer de otra forma. Y por eso, por eso precisamente, es tan importante el trabajo colaborativo. Porque tú me enseñas a mí, pero yo te voy a enseñar a ti otras cosas. Hablas de trabajo colaborativo, pero te he escuchado, he prestado atención, has dicho a veces colaborativo, a veces has dicho cooperativo. Sí, porque bueno, un poco de asignar roles y papeles y funciones que aunque tengan que hacer una pequeña cosita, que todos tengan que hacer algo. Eso está muy bien, ¿no? Asignar funciones y asignar roles. Sí, sí, me ha parecido. Lo que pasa es que sigo pensando, muchos de los que nos estáis viendo, a lo mejor dicen que es esto de eTwinning, porque hemos empezado a hablar de eTwinning como si todos supiéramos qué es eTwinning. Si tuvieras que te explicar a alguien que no sabe nada de qué es eTwinning, en qué consiste exactamente y qué beneficios tiene para su docencia, ¿qué dirías? Ya sé que es una pregunta un poquito complicada, igual, pero... eTwinning es una gran red de aprendizaje colaborativo donde se aprende de los demás, donde te enriqueces, donde te haces más tolerante, donde aprendes mucho a respetar el trabajo de los demás y donde te cambian muchas ideas sobre lo que estás haciendo. Es un análisis continuo de tu trabajo como profesor, como difusor de lo que estáis haciendo en vuestro centro. También acompañas mucho al alumno, aprendes las dificultades que tienen y ellos empiezan a verte de otra manera, que no es como la profe que me va a examinar en certificación. Te empiezan a ver de otra manera. Y yo creo que es bueno que empiecen a ver a las escuelas de idiomas de otra forma. Es una asignatura pendiente de las escuelas, creo. Y bueno, por lo que he escuchado, está la Escuela Fuella de idiomas de Chiclana. Creo que sé quién está detrás de ese proyecto. ¿Acaso es Puri Mariño? Es Puri. Es una idea que surgió por el tema de Escuelas Amigas, porque queremos participar en esta edición de Escuelas Amigas. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, pues hacer eTwinning juntas. Entonces, vamos a invitar a los de Chiclana a nuestro eTwinning. Ya se han presentado en el foro, de hecho, ya están interactuando y van a trabajar colaborativamente con nosotros. Ojalá se queden todo el proyecto, yo encantada. Pero en principio van a hacer una cosita en la tarea uno, si se animan, que sigan todo el proyecto y que soliciten sello de calidad, como no, hombre. Bueno, pues le mandamos también un mensaje a Puri, que también antigua compañera, bueno, compañera y compañera de las Escuelas Fuella de idiomas de Pamuna durante varios años, que ahora está, bueno, lejos pero cerca. Gracias a eTwinning, a Escuelas Amigas y a todas las, bueno, todo lo que promocionan personas como tú, Carmen, muchísimas gracias. Gracias por el intercambio, gracias por la colaboración, por la cooperación, por compartir tantos materiales, incluso rúbricas duras, con todos nosotros en las redes, que eres muy, muy activa. Y enhorabuena a la Escuela Oficial de idiomas de Coruña, porque cómo os moveis, cuánto y qué bien. Así que un abrazo, una aperta para todos, para Susana, su directora, y para todos vosotros y vosotras. Y nada, hasta siempre, hasta pronto. Muchas gracias, Laura. Un aperta, graciñas, un bico, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos vosotros y vosotras, eoístas, a Carol, al pie del canal. Pues ya no nos queda mucho para acabar esta temporada, la temporada de Proyectando Escuelas Amigas, pero aún tenemos alguna sorpresa. Y os esperamos, cuidaos un montón, hasta muy pronto.